¿Pueden le hicieron el teléfono rojo? El Cunagüero. No, no era, no era el Cunagüero. En este caso es para pasarnos una información que lo involucra el Secretario de Cultura, Francisco Pancho Marquiaro. Llamó la atención, la semana pasada aquí comentamos la declaración del Cuarteto como Patrimonio Cultural de la Ciudad. A varios le llamó la atención el extenso proyecto que envió el Secretario de Cultura, el Consejo Deliberante, instando, solicitando, pidiendo esta declaración. Resulta que en uno de los anexos, muy, muy extenso, en donde él cuenta una breve reseña de lo que es el Cuarteto, un avisado, avisado, este, asesor de un concejal peronista dijo, esto me parece que lo leí de algún lado, este argumento. Exactamente, este, rápido, un, este, dijo, esto yo lo leí de algún lado. Bueno, googleo, como hacemos todos, la palabra Cuarteto, y que apareció en esa gran enciclopedia Wikipedia, la historia del Cuarteto, esto fue lo que cortó, copió y pegó el Secretario de Cultura en este anexo para justificar el pedido del proyecto que declara al Cuarteto como género cultural. ¿Palabra por palabra? No solo eso, chicas, sino que se olvidó de cambiar la tipografía, sí, y los subrayados de las palabras que remiten a los links. Así, tal cual, lo estamos viendo. Yo no se los puedo mostrar porque lo tengo en este papel, pero así, tal cual. Por ejemplo, dice, el Cuarteto, este, a ver, acá, el Cuarteto es el género de música popular de Córdoba, entre paréntesis, Argentina. Innecesario, estamos en Córdoba, el proyecto del Consejo de Liberante se sabe que es Córdoba. Y además, como les digo, se olvidó de cambiar la tipografía, este, y el subrayado de palabras que remiten a otros links. Gran blooper, si se quiere. Pero no solo de marcarlo, porque quieren ir, entonces el proyecto no me dieron. Y bueno, lleva la firma de él. Claro, pero te quiero decir, el proyecto presentado y tratado en el Consejo de Liberante, como tantas otras ordenanzas que salen por la mitad, o mal hechas, que no hago cargo de lo que digo, no está en sección. Claro, esto, claro, esto es un anexo, es un anexo, claremos, extenso, en donde el Secretario de Cultura, con su firma, justifica el pedido de declaración del Cuarteto. La verdad, podemos decir, una marracha, si me permiten, este, la palabra, además. Por lo menos, y todas las fuentes, gracias a Guispedia. No, 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 no. No, 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 una desprolijidad, porque como les digo, los links estaban subrayados, vieron que salen los numeritos que al fondo de la web dicen de dónde citando justamente las fuentes. Bueno, corte, copie y pegue, así fue el anexo que llegó al Consejo de Liberante y que un asesor dijo, esto me parece, vieron que siempre hay alguno tecnológico, esto me parece que lo leí. Lo googleó, Wikipedia, lo primero que salió, eso fue lo que puso el Secretario de Cultura. Ojo, por un lado, viendo que a Wikipedia como fuente de información, para la cuestión de área habitual, pero ahora de presentar un proyecto que después, teóricamente, va a continuar gestándose para llegar a la UNESCO. Pero por eso, además, es que no hace falta en un proyecto del Consejo de Liberante aclarar la ciudad de Córdoba, entre paréntesis, Argentina. Pero puede ser la Córdoba de España. No, no. Puede ser la Córdoba de España. Está bueno, está bueno. Está bueno de paso, si quiso sustentar y dar conocimiento de por qué el cuarteto, y eso me hago cargo, insisto, a título personal, de por qué el cuarteto debía ser declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad en un año o casualidad de elecciones, en un año o casualidad de preparación para otras cosas. Y sabiendo lo que arrastra el mundo del cuarteto en cuanto a la gente, al amor que le tiene la gente a este género, sospecho que sabe menos de cuarteto que yo, que se pongo. Sí, sí, ahí también fallan asesores. Bueno, habrá que ver quiénes trabajan en el elaboración. Lo cierto es que lleva su firma, con lo cual, bueno, no podemos dejar de atribuirlo a él. Mucho asesor y pocas ideas. Muy bien por ese asesor que me informó, por supuesto, porque imagínense todos los proyectos que leen. ¿Lo tenemos que guardar en secreto la asesor? Sí, 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 es una fuente muy importante. Ahí está. Bueno, chicas, tenemos un montón de mensajes. Acordate, estamos regalando.